Y bueno, así no va a conseguir lo que quiere, ¿no es cierto? Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca y la toma Karlovich Ahí la tiene Karlovich, la esperanza celeste y blanca Ahí va de Karlovich para Josa, Josa Ahí va la pelota para Pereira, Pereira que pierde frente a Surjad Surjad buscando la toma a Karlovich Ahí llega Karlovich Rondo atrás buscando la sete case Sete case para Karlovich Karlovich para Surjad Carga argentino, Sergio Surjad atrás con Karlovich Karlovich se convierte de a poco, la manija del partido, lo busca Mauricio Esto es Gianotti, sale Heredia justo Cayó en el área, Gianotti no pasó nada, lo dice el árbitro Una recaudación realmente exuberante la que hace argentino hoy Claro, aparte de eso es que no hay futuro en otro lado Entonces se ha reunido toda la gente que nos gusta el culo aquí ¡Atención Karlovich, le pegó! ¡Gol! 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 ¡Y al argentino! ¡Tenía que venir Karlovich! ¡Tenía que venir Karlovich para darle de surda a Karlovich! ¡Pareje flote la hinchada, Celeste y Blanca! Argentino 1, Lamber 0 A los 22 minutos Karlovich Y nos sorprendió todo, nos sorprendió todo el remate Estábamos haciendo el comentario y el pelotazo de Karlovich Lo vi venir y venir El partido pero era un partido donde las acciones eran muy parejas Y que yo creo que el 1 a 0 en estos momentos no lo justifica lógicamente Ahí va el pelotazo de Karlovich buscándolo, Gianotti corta ahí Benini, Benini Lo busca ahí a Pereira, se la lleva Vector Surkhar, Surkhar para CTK, CTK, para Karlovich Ahí la tiene el número 7 Karlovich lo busca a quien? Se equivoca Corta a Bringa sin embargo va a quedar para el rondo pero corta Surkhar, ahí tiene el balón el número 8 Surkhar lo busca a quien a Karlovich Karlovich con el balón frente a la marca Víctor Hugo Pereira, Karlovich lo busca Colorado, Bianotti, llega a Bianotti, la baja a Bianotti, Bianotti se va Bianotti lo busca a quien a Baurin Pepa Baez sale jugando argentino de Montemais Si, está tratando de llegar ahora, está en su mejor momento Corta finalmente Benini El pelotazo que controla ahora a CTK Se manda al ataque Roberto CTK se lo busca a Karlovich Karlovich para CTK se puede estar, está, está, está seguro CTK se está, se le fue muy largo a Bierro Gol, 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 el palo Palo, palo, palo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!